Suscríbete y dale like para apoyar el canal. Empezamos. Esta historia no me pertenece. Link de la historia en la descripción. Capítulo 1 Tayuya odiaba los árboles, el bosque, la aldea de la hoja, demonios, odiaba toda la maldita tierra de fuego, entre otras cosas. Algunos de estos podría haber sido capaz de aguantar. El pueblo casi había sido destruido por cortesía de Orochimaru. Pero eran momentos como esteros que le recordaban por qué odiaba este lugar en el que vivía. Porque en lo que a ella respectaba. Su hogar apenas merecía la descripción de choza. Su residencia estaba dentro de uno de esos árboles odiados, tallado por alguien desconocido hace mucho tiempo y amueblado con las comodidades del hogar. Aunque sospechaba que comodidad era una palabra extraña para describir cualquier cosa que tuviera que ver con el mobiliario espartano. Un lecho construido con ramas, atado con vid y cubierto con pieles viejas, arruinado hace mucho tiempo. Con eso había dos sillas de fabricación similar y una mesa aún más pequeña, más parecida a un taburete. Y este patético lugar era donde ella vivía ahora. Odio este lugar. Odio este lugar. Odio este lugar. El mantra resonaba en sus oídos mientras cojeaba hacia su pequeña casa. La cojera había estado allí durante más de dos años. Desde que ese idiota perezoso y el usuario rubio del viento la habían lisiado al dejar caer un bosque sobre ella. Cada parte de ella había sido aplastada. Ambos brazos le habían sido rotos. Su clavícula, un par de costillas, todas las cosas que sanarían. Ella no era más que duradera, ser una uzumati, incluso una mocosa sin talento como ella tenía sus ventajas. Pero el daño real estaba en sus piernas. Los habían destrozado. No era una ninja médica y no se atrevía a regresar a Orochimaru. Su amo no le mostraría piedad. Y no arreglaría una herramienta rota. Ese no era su estilo. Él la arrojaría a sus monstruosos experimentos, o algo peor. Dásela a Kabuto para sus propios experimentos. ¿Y su sello? Se negó a responder a su llamada, probablemente debido al daño severo en su cuerpo. No se activaría si el anfitrión fuera demasiado débil para soportar la tensión. Y si por algún milagro pudiera activarlo y así sanar sus piernas, la tensión en su mente probablemente la mataría. Había una buena razón por la que Orochimaru usaba las marcas de curación de nivel 2 con moderación. Entonces, así es como se las arreglaba, sin hacer nada mejor que sobrevivir. En dos años se había hecho amiga de un anciano que vivía en el bosque muy parecido a ella. Un sanador, pero no usó chakra en su curación. Era un viejo curandero. Él había hecho lo que había podido, pero ella sabía que podrían pasar 20 años antes de que pudiera volver a caminar bien. 20 jodidos años. Fue una recuperación agonizantemente lenta para alguien con una fuerte herencia uzumaki como ella. Realmente patético, una recuperación de 25 años, ja. Algo de Kunoichi era ella. Si tuviera el coraje, se arrastraría hasta la aldea de la hoja y ofrecería su cuerpo como reserva para reconstruir el clan uzumaki a cambio de ser curada. Pero no, ella nunca se sometería a eso. Nunca, ni en un maldito millón de años doblaría su rodilla ante el ocaje o cualquiera de ese pueblo degenerado. Maldijo cuando el dolor, cálido y familiar, se disparó a través de sus piernas, hasta debajo de las rótulas. Tayuya se encogió cuando la puerta de la casa del árbol se abrió y ella entró, inestable. Se tambaleó y se dejó caer en su pequeña cama con un gemido que desmentía su constante blasfemia. ¿Qué hice para merecer esto? ¿Matar a algunas personas por Orochimaru? ¿Es eso realmente lo único que me puso aquí? Kami debe ser un jodido idiota. Tayuya yacía en su cama, inmóvil, esperando que la agonía abandonara sus piernas. Necesitaba tocar un rato su flauta. Un jutsu para atraer animales del exterior. El curandero del bosque podía ser amistoso, pero se oponía a compartir suministros sin algún tipo de comercio, y ella no tenía nada que dar que él no tuviera. Después de haber esperado lo suficiente para dejar que el dolor desapareciera, sacó su flauta. Una sonrisa triste apareció en sus labios. Esta pequeña flauta de madera no tenía potencial de combate. No podía manejar la tensión de su denso chakra. La madera como ésta se agrietaría o incluso se desintegraría si pasara demasiada energía a través de ella. Su mente ágil podría haber encontrado una manera de crear una canción no suficientemente compleja como para no destruir el instrumento, pero realmente no tenía sentido hacerlo. Entonces Tayuya se sentó en la cama y colocó el instrumento simple en sus labios. Reunió su chakra en una delgada cinta. Entonces ella comenzó. Era una melodía sencilla, pero se escuchaba bien en el bosque. La dulce melodía cantó, filtrándose a través de los árboles. Una ola tranquilizadora, como una onda, siguió a la música. No es un genjutu, sino una invitación. Vengan a buscar algo, cabrones, vengan al dulce Tayuya para que pueda tener una comida decente esta noche. Tocó durante unos minutos y luego se detuvo. Después de un rato ninguna presa llegó a su puerta abierta. Molesta, empezó de nuevo, tocando una melodía más pacífica, una melodía letárgica. Los pequeños aumentos en la canción le dieron paz mental tanto como cualquier otra cosa. No tuvo el efecto deseado incluso después de haber tocado continuamente durante media hora. Ella frunció el ceño, nada, todavía. Algo debe haber asustado algo recientemente. Será mejor que me detenga antes de que alguien se dé cuenta de que la música está mezclada con chakra. El pueblo de la hoja todavía está demasiado cerca para ser cómodo, dejando de jugar, Tayuya descansó. Su cuerpo tenía tremendos poderes curativos, como Uzumaki, pero no entendía completamente cómo funcionaban. Así que, durmió tan a menudo como pudo, tanto para sanar más rápido, como para prevenir el hambre. ¿Parecía que iba a ser otra larga semana? Los días pasaron lentamente, como sucede cuando estás en constante dolor. Tayuya estaba empezando a desesperarse. Ningún animal había acudido a su llamada en días, estaba débil, sin mencionar que no tenía comida. Y pronto tendría que hacer el largo y agotador viaje para ir a buscar agua al arroyo cercano. Una proposición tan peligrosa como necesaria. No le gustaba en absoluto la idea de morir de deshidratación. Así que ella no esperaba eso. Hizo todo lo posible para no concentrarse en su situación de deterioro. Parecía que cuanto más sanaba, menos golpes de suerte tenía. Y un pensamiento aterrador había estado viniendo a ella últimamente, ¿he agotado los recursos en este territorio? ¿Realmente tuvo que mudarse a un lugar más activo para sobrevivir? ¿Algún lugar con gente, donde alguna patrulla de la aldea de la hoja que pase podría reconocerla? Dejar su refugio relativamente seguro era algo que temía. Otras personas se aprovecharían fácilmente de un lisiado. Y es posible que Genjutsu no le salve la vida, especialmente si la aldea de la hoja captó los rumores de una chica pelirroja tejiendo ilusiones entre los civiles. Era muy, indiscreta. Con su inclinación por decir lo que piensa y no recuperar nada, junto con su condición física. Y el hecho mismo de su pelo rojo y sus ojos violetas, bueno, puede que no haga falta mucho para que la maten. Al mismo tiempo, no estaba lista para darse por vencida y maldita mente segura de que no iba a morir. Tayo ya sobrevivió otras dos semanas antes de rendirse. Sin comida, sin agua a menos que hiciera la caminata hasta el arroyo. Sus piernas habían dejado de hacer cualquier proceso. Supuso que era por desnutrición. Entonces, con sus opciones claras y su futuro incierto, se dirigió a la aldea de las hojas. Odiaba admitirlo, pero no tenía sentido que se fuera a otro pueblo. Terminaría en Konoha de una forma u otra, tarde o temprano. Si intentaba ir a una de las aldeas más pequeñas de la Tierra del Fuego, solo sería cuestión de tiempo antes de que alguien percibiera su existencia. Sabía que Konoha era casi generosa en comparación con otras aldeas ocultas, pero de todos modos, tropezar entre la maleza hasta que encontró el camino fue fácil. El viaje por el largo camino sería duro. Fue un día y medio caminando hasta el pueblo. Normalmente estaría allí en dos horas, pero, sus piernas la hacían moverse a paso de tortuga. Aún así se obligó a caminar normal. De ninguna manera dejaría que alguien la llamara lisiada o se burlara de ella por su lesión. Creo que la mejor manera de entrar en la aldea es fingir que la lesión es más dura de lo que es. Entonces puedo identificarme como un Uzumaki y probablemente obtener la entrada al hospital. Un poco de ninjutsu médico contribuiría en gran medida a acortar mi recuperación. Pensó para sí misma en posibles planes y engaños todo el camino, hasta que cayó la noche. No tenía fuerzas para encender un fuego. De nuevo, patético. Ella no merecía ayuda. Con todos los derechos, debería haberse permitido evitarlo para no agobiar a nadie más que realmente tuviera un propósito en la vida. Rápidamente hizo a un lado esos pensamientos. Solo la perseguirían. Su sueño fue intranquilo esa noche y al día siguiente se despertó rígida. El viaje a la hoja fue peor que antes ahora. Cada vez que se movía, piernas o no, las lágrimas caían de sus ojos por el dolor insoportable. El sonido chirriante proveniente de su rótula comenzó a mitad de camino, lo que se sumó a la monotonía del viaje. Pasaron cinco horas más de tormento antes de que se encontrara a las puertas del pueblo. Sus pensamientos se habían cerrado hace mucho tiempo, tratando de borrar tantos sentimientos como pudo. Cualquiera habría visto que estaba al borde de la inanición. No se dio cuenta, pero en el momento en que pasó bajo el gran arco, uno de los guardias la estaba apoyando. Su aliento se ahogaba con cada paso, hasta que se dio cuenta de que ya no caminaba. Levantó la vista y sus ojos se encontraron con la mirada de un hombre con cabello castaño puntiagudo y un vendaje sobre la nariz. Tayo ya lo recordaba, vagamente. Sin embargo, la comprensión no trajo ningún destello de claridad a su mente adormecida. En todo caso, la hundió más profundamente, en la oscuridad. Ella estaba siendo cargada por un tiempo. Dos voces la siguieron. Una parte muy pequeña de su cerebro le dijo que uno era el guardia de la puerta y el otro era un ambú enmascarado. Incluso esa parte se apagó cuando el chasquido de las puertas al abrirse señaló su entrada a algún tipo de edificio. Tayo ya esperaba que fuera un hospital y no una prisión, se sentía medio muerta, Naruto bajó las escaleras hacia la sala de reuniones subterránea donde había sido llamado para asistir. No tenía idea de que este lugar existía. Era un completo secreto incluso para él. Se preguntó ociosamente si esto era algo viejo o construido recientemente. Si era viejo entonces estaba sorprendido de no haberlo encontrado por casualidad al menos una vez, y si era nuevo, estaba aún más asombrado de no haber estado al tanto de la construcción. Después de todo, se enorgullecía de saber la mayor parte de lo que sucedía en su pueblo. Solo había regresado un poco de su viaje de entrenamiento con el sabio pervertido y ya sus líneas de informantes, una gran selección de estudiantes de la academia, Genin y Bajo Chunin, habían comenzado a canalizar información de regreso al jefe. Naruto sintió una oleada de orgullo de que la generación más joven e incluso algunos de sus compañeros lo admiraran ahora. La mente de Naruto estaba trabajando en varias cosas a la vez, como solía hacer. Menos de la mitad de estos proyectos mentales tenían algún uso viable, pero oye. ¿Quién dijo algo acerca de que él fuera lógico? Pero de todos modos, de vuelta al búnker. Tenía la sensación de una construcción antigua, pero nunca se notaba. Las personas mayores tendían a hacer que las cosas a su alrededor también parecieran viejas. No estaba seguro de si esta reunión sería diferente, pero en su experiencia, ciertamente no mucha, las reuniones de clanes eran el lugar número uno para ir si estabas buscando una reunión de gente vieja. Naruto supuso que Tsunade lo estaba llamando para informarle, finalmente sobre su viaje con el sapo sabio. Hirai ya se había ido de la aldea hacía más de un mes y Naruto esperaba que Tsunade lo evaluara más. Pero aparte de la segunda prueba de campana con Kakashi, nada. Y eso lo molestó más de lo que estaba dispuesto a admitir, pero no lo suficiente como para comenzar a tomar rangos de Naruto se quejó para sí mismo mientras bajaba las escaleras. Ni siquiera una misión de los rincones más profundos de su mente salió un ronroneo como el de, bueno, para decirlo sin rodeos, un zorro gigante. Dicho zorro gigante también parecía irritado, aunque en su forma habitual de aburrimiento. Eres un mocoso demonio. ¿Por qué dejaran que tengas alguna responsabilidad? Oh, cállate bola de pelos. Un sonido como una explosión de vapor sonó en su paisaje mental. Hum. Llámame así otra vez y estaré recitando ecuaciones matemáticas mientras hablas con los jefes de los clanes. Y encogeré tu jaula al tamaño de una pelota de hámster. Puede ir de cualquier manera, ahora a empujar. Voy a entrar. Naruto ignoró los molestos golpes del Kyuubi y abrió la puerta de la sala de reuniones estilo bunker. Tenía un techo bajo, pero todavía estaba un poco por encima de su cabeza. Todos los demás estaban sentados. Yashi Yuga, Chozenakamichi, Shikaku Nara e Inoichi Yamanaki se sentaron a un lado. Con ellos estaban Ana Inuzuka y Kiba Inuzuka. Se preguntó por qué estaban allí. Se suponía que esto era sólo para los jefes de clanes. Ah, ahora lo recuerdo. Su madre está en algún tipo de negocio para el clan o algo así. Recordó que uno de sus clones había oído eso en su camino hacia aquí. Del otro lado estaba sentado el jefe del clan Aburame, severo y silencioso. Con él estaban Kakashi y Asuma. Kakashi se sentó al final de la mesa con una chica diminuta. Su pelo rojo y su cara redonda que la hacían muy atractiva. Creyó reconocerla de, algún lugar. Esos enojados ojos morados eran un poco, desconcertantes. Ahora sé que la he visto en alguna parte, tampoco creo que fuéramos amigos, puso a la chica fuera de su mente, haciendo el mínimo absoluto de reverencias a Tsunade mientras ella se sentaba en la cabecera de la mesa frente a él. Oye, ¿qué pasa abuelita? Esquivó ágilmente el gran pisapapeles, que pasó junto a su oreja y abrió un agujero en la puerta detrás de él. Su sonrisa se amplió, mientras el ocaje gruñía con enojo, ser respetuosos tus mayores, Naruto. Y siéntate, maldita sea. Naruto tosió como si le faltara algo. Un, sobre eso, estaba en medio de algo, así que tal vez podrías decirme qué está pasando. Los líderes de los distintos clanes reaccionaron a sus modales de diferentes maneras. Chosen sonrió mientras Hinoichi y Shikaku fruncían el ceño. Yashi levantó una ceja delgada con leve interés. El jefe del clan Aburame, Naruto no podía recordar su nombre, actuaba de forma muy parecida a Shino. Como en, absolutamente ninguna respuesta, alguna, nunca, Kakashi y Asuma se miraron. La mirada de Kakashi fue un desafiante te lo dije. Naruto incluso captó el ligero destello cuando algo brillante cambió de manos entre los dos. Naruto vio a Ana y Kiba reírse entre dientes, atrayendo una mirada de enojo tanto de Tsunade como de Hinoichi. Yashi preguntó con calma. ¿Y qué es tan importante como para llegar 20 minutos tarde a una reunión de jefes de clan, especialmente cuando eres parte del motivo de su convocatoria? El rubio se rascó la cabeza, si, si alguien se hubiera molestado en decirme que en realidad tenía algo que ver conmigo, habría llegado a tiempo. Todo lo que obtuve fue que un ambun mudo me entregó una nota, ya sabes. No ayuda el hecho de que este lugar fue bastante difícil de encontrar. Quiero decir, pensé que había encontrado todos los escondites secretos en el pueblo, miró a Tsunade, tratando de impartir un mensaje no verbal al ocaje, nada está oculto para el rey bromista de Konoha. Naruto se encogió de hombros, en cuanto a lo que estaba haciendo, preferiría no decirlo. Llámalo entrenamiento. Tsunade siseó, siéntate, Naruto, antes de que rompa algo. Él sonrió, además de la puerta. Luego se sentó antes de que ella pudiera lanzarle otro proyectil. Tsunade suspiró ruidosamente y los ojos de Naruto vagaron por la habitación de nuevo. Inmediatamente notó a un hombre, de vuelta en las sombras. Era casi invisible, pero Naruto sabía que no era un ambu. Y nunca siendo uno para contenerse, decidió preguntar. Oye, abuela, ¿quién es el viejo pedo de la esquina? Si cree que se está escondiendo, está haciendo un mal trabajo. ¿También es un jefe de clan? Tsunade parpadeó y se dio la vuelta como si estuviera sorprendida. Todos los demás en la habitación siguieron su mirada, excepto la chica pelirroja. Ella se burló. Les tomó el tiempo suficiente, idiotas, para notarlo. ¿Es más observador que los ancianos del clan? No es de extrañar que les patéen el trasero cada vez que luchan contra otra aldea. Se cruzó de brazos incluso cuando una mirada de intenso dolor se deslizó por su rostro. Los jefes de los clanes se giraron para mirarla por un momento antes de volver al anciano, que había decidido dar un paso al frente. Su cara estaba vendada al igual que su brazo. Se apoyó con un bastón y sus penetrantes ojos oscuros le recordaron a Naruto a cierto sanín serpiente. Inmediatamente le disgustó. Sí, joven, soy un jefe de clan, aunque estoy muy sorprendido de que me hayas prestado atención tan rápidamente. La razón por la que me escondo es porque soy parte de la sombra de la aldea. Ayudo al ocaje desde la oscuridad, en todos los asuntos que deben mantenerse, discretos. Tsunade gruyó, ¿no fuiste invitado, Danzo? El hombre miró fijamente a Tsunade, soy el jefe de mi clan Tsunade Senju, al igual que tú. Ambos tenemos el mismo derecho de asistir a esta reunión. Si lo hubieras llamado de otra manera, habría sido un error asistir, pero, estoy en todo mi derecho de estar aquí. Tsunade apartó la mirada de Danzo y miró a Naruto, no importa en este momento. Naruto. ¿Sí? Se pellizcó los dedos sobre el puente de la nariz. Tenemos, un, problema. Y desafortunadamente todas las soluciones tienen otros problemas adjuntos. Probablemente no te gustará en ninguna manera. Naruto gimió, ok, ok, voy a hacer una suposición descabellada aquí, algo que ver conmigo siendo un Uzumaki, ¿verdad? Todos en la habitación se movieron incómodos. Ya si pregunto. ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Naruto señaló a la chica junto a Kakashi. Ella. Tiene el pelo rojo. Hubo un Universal I. De alrededor de la habitación. Ella tiene ojos morados. Ellos solo lo miraron sin comprender. Él gimió de nuevo, ok, déjame conectar los puntos. Soy un Uzumaki. Como a todos parece gustarles decirme una y otra vez, no me veo como un Uzumaki. Se supone que los Uzumaki tienen el pelo rojo. ¿Estoy en lo cierto? De todos modos, solo he visto a otras dos personas con ese color de cabello antes. Una de ellas estaba en una foto que el viejo tercero solía tener en su escritorio. Sé que ella era un Uzumaki. Y luego hay una chica, que yo y el sabio pervertido Saje se conoció el año pasado, Naruto lo pensó por un momento. En realidad, he conocido a otra antes. Era una ninja rebelde a la que terminé matando poco después de los exámenes de Chunin. Podía matar personas y robar la capacidad de usar su naturaleza de chakra. Volvió a mirar a la chica y dijo. Y además de eso, juraría que la he visto antes. Y no soy muy bueno con las caras, a menos que haya estado en una pelea con ellas. Luchó por un momento tratando de recordar dónde la había visto. Ese pequeño marco, ese cabello rojo y esos enojados ojos morados. Estaba en la punta de su lengua, entonces la chica se volvió hacia Kakashi, ¿Ya puedo moverme? Mis piernas me están matando, idiota. Una bombilla se encendió sobre la cabeza de Naruto, lo tengo. Eres esa chica que Shikamaru y Temari derribaron. Una de los cinco del sonido, pero pensé que los habían matado a todos. Asuma le dio a Naruto una mirada calculada, te diste cuenta de eso terriblemente rápido considerando que solo peleaste por un momento y nunca la volviste a ver. ¿Qué lo delato? Él respondió simplemente. Eso es fácil, nunca conocía a nadie que maldijera tanto como ella lo hizo en cinco minutos. Ella avergonzó a Sakura-chan e Ino-chan. ¿Y nunca descubrí qué significaban realmente algunos de sus insultos? Eso era ciertamente cierto, pensó. Incluso Jiraiya no había podido arrojar luz sobre algunas de sus descripciones más, coloridas. Naruto no tenía idea de por qué ella estaba aquí, dudaba que tuviera algo que ver con Sasuke. Si fuera así, no se lo habrían dicho. Por temor a que saliera corriendo detrás de su antiguo amigo y rival. Entonces eso significaba que había algún otro propósito para traerlo aquí, para conocerla. Oye Kyuubi, estoy en blanco aquí. ¿Tienes alguna idea de lo que quieren? Tengo una conjetura. Espera y descúbrelo por ti mismo. Naruto esperó mientras ella trataba de morder la garganta de Kakashi por cambiarla de dirección. Evidentemente, estaba herida de alguna manera. Podía, casi sentir su presencia. A esta distancia podía sentir el parentesco. Tenían la misma sangre. Eso era seguro, pero, parecía bastante volátil, después de un minuto, se calmó y Tsuna devolvió al asunto en cuestión. Ella dijo. Tienes toda la razón, Naruto. Estás aquí porque eres un Uzumaki. Más concretamente. Ambos están aquí porque son Uzumaki. Naruto no se dio cuenta de a qué se refería, entonces vio la mirada en su rostro, y la mirada en el rostro de Kiba. El pelirrojo. Furia, dolor, vergüenza. Kiba. Humor, simpatía, incredulidad. La risa demoníaca del fondo de su mente lo resolvió. Naruto miró a Tsunade con algo parecido al horror. Y. Como de costumbre, dijo lo primero que se le ocurrió. Estás tan loca como ese retardado de Orochimaru. Estaba pálido, se dio cuenta de eso porque su rostro se había enfriado. Podría haberse sonrojado en su lugar si no hubiera estado a medio camino entre la negación y la ira. Tsunade suspiró, queriendo terminar de una vez. Naruto. Eres el último miembro oficial del clan Uzumaki. Ningún otro miembro se ha presentado para reclamar el nombre del clan. Tienes 16 años, y esa es la edad en la que los herederos comienzan a buscar una pareja adecuada. Tanto como detesto la idea, probablemente no haya una mejor oportunidad para restaurar el clan Uzumaki. Silencio. Más silencio. A través de un acto de pura voluntad, Naruto enfocó su mente, calmándose. Y por una vez, el Kyubi no interfirió ni hizo comentarios sarcásticos sobre su situación. Lamento el hecho de que era tan lento cuando se trataba de estas cosas. No tener padres que le enseñaran cómo funcionaban los clanes y la política lo obligó a pensar más en estas cosas. Si el sabio pervertido estuviera aquí. Detendría esto en seco, pero lo que no entiendo es por qué Tsunade está de acuerdo con esto. Pensé que estaba en contra de la tradición de usar a las personas como reproductores. Los jefes de los clanes observaron cómo Naruto buscaba en su mente una respuesta. Danzo dio un paso adelante. Hablaba lenta pero autoritariamente. La decisión es casi definitiva. La aldea necesita que el clan Uzumaki regrese. Y como jefe de tu clan, es tu responsabilidad fortalecerlo tanto como puedas. Todo lo que necesitas hacer es estar de acuerdo. Naruto asintió, uh, uh, pero no lo creo. Ya ves, es parte de mi nindo. Realmente no me gusta cuando la gente me obliga a hacer cosas que no me gustan. Miró hacia los ojos oscuros de Danzo. No te conozco. No eres el ocaje y eso significa que, en lo que a mí respecta, puedes saltar de un acantilado. En cuanto al bien de la aldea, ¿por qué debería importarme? ¿Qué ha hecho últimamente? ¿Además de darme una mierda cada vez que se acerca mi cumpleaños? Realmente no quiso decir todo eso. Se preocupaba por la seguridad del pueblo sin importar lo que le habían hecho cuando era niño, pero sería bueno ver cuáles fueron sus reacciones. Se cruzó de brazos, reflejando a la chica. ¿Y me clan? Ya que soy un hombre, cualquier chica con la que me case también sería automáticamente una Uzumaki. Así que no veo por qué estoy atrapado con ella. Naruto le hizo un gesto distraídamente, y en cuanto a ella en general, ¿por qué demonios me casaría con ella? Es una enemiga y trabaja para Orochimaru. Se inclinó hacia adelante mirando a Tsunade, finalmente descubriste cómo hacerme enojar a mi abuela. Felicidades. Ahora pensé que odiabas este tipo de mierda. No soy un semental y ella no es una chica agradable y tranquila que elegiste de la calle. Incluso si ella no fuera una criminal, y yo estuviera de acuerdo con eso, terminaríamos cortándonos la garganta antes de que el clan se hiciera más grande. Tsunade asintió y preguntó. ¿Lo escuchaste, Danzo? No lo hará. No le gusta ninguna parte y a mí tampoco. La cantidad de veces que dejé en claro que no reviviremos esa atroz la tradición es demasiado alta para contar. En cuanto a lo que dijo Naruto, tiene un punto válido. Que se casen solo daría como resultado niños con alrededor del 75% de sangre Uzumaki. Ninguno de ellos es Uzumaki puro. Danzo dijo. Eso es mucho mejor que el 25% si se casa con una hija de otro clan. La aldea necesita esto, Tsunade. No dejes que tus sentimientos se interpongan. Tayo ya decidió hablar en ese momento. ¿Pueden ustedes, hijos de perra, terminar con esto? En caso de que alguien no lo sepa, los dos huesos de mi pierna están fracturados. Debería estar de vuelta en el hospital todavía, sin verlos discutir. ¿Qué hijo de puta me tiene como maldito premio? Tsunade grunó. Tienes que lidiar con eso por ahora. Cuanto antes termine y se solucione esto, antes podré ocuparme de tus heridas. Un crack sonó a través de la habitación. Cabeza vuelta. Naruto había dejado caer su mano sobre la mesa con la fuerza suficiente para astillarla. Una fisura dentada corría por el medio. Todos en la habitación, excepto a Burama y Danzo, palidecieron cuando lanzó una ola de intenciones asesinas. A todos les pareció que la temperatura había bajado varios grados mientras que la gravedad se volvió aproximadamente el doble de lo normal. Kiba y Ana se ahogaron con el aura asquerosa. Exigió enojado. ¿La trajiste aquí con las piernas rotas? ¿Qué clase de broma enfermiza es esta? Si vas a forzarme, bien. Pero cura la primero, maldita sea. ¿Sabes cuántas veces me negó la entrada al hospital aquí cuando yo era un niño? Puedes olvidarte de esto hasta que escuche que ella recibió la atención médica apropiada. Chocena sintió con la cabeza, debería haberla dejado en el hospital como dice. Y estoy de acuerdo con Naruto. Es una falta de respeto para él forzar el problema. También es muy cruel para ella exigir que espere tanto tiempo para tratamiento. Ya se suspiró. Deja a los que se ocupen de sus asuntos. Personalmente, tengo un entrenamiento con mi sobrino y mis hijas hoy. ¿Deberíamos reanudar esto cuando la niña esté curada? Tsunade asintió, muy bien, ¿tienes alguna objeción Danzo? El anciano negó con la cabeza, no, cura sus heridas, entonces ella puede pensar diferente sobre nuestra propuesta. Naruto se puso de pie y se fue un segundo después. Subió los escalones de tres en tres hasta que salió corriendo del búnker y atravesó el pueblo. Hizo su camino, todo el camino de regreso a su apartamento. Una vez dentro, cerró la puerta. Las misalas se rompieron y cayó plano. Naruto gruñó y se dejó caer en su cama. Trato de mantener la calma, lo intento, pero siguen molestándome. Aún no entienden cómo pienso. Nunca aceptaría casarme con alguien que no lo quisiera. Especialmente si tampoco lo quiero. ¿Y por qué diablos la abuela estaba tan condenadamente fría al respecto? Por lo general, se volvería loca. La voz divertida de Kyuubi vino desde el fondo de su mente. Eso es simple. Ella está siendo presionada por el Consejo Civil y muchos otros, incluido ese individuo Danzo. Tienes razón en no confiar en él. Mis otros contenedores lo despreciaron. ¿Pero por qué es tan importante que me case con un Uzumaki? ¿Y no lo entienden? Me casaré con quien elija y con nadie más. ¿Responsabilidad del clan? Técnicamente soy el último de mi clan, así que todo mi deber es, es cuidarme a mí mismo. Una forma interesante de decirlo. ¿Qué harás entonces? Primero, dejaré en claro que no estoy de acuerdo con un matrimonio arreglado. A la mierda con el Consejo Civil. Ya me lastimaron bastante. En cuanto a ella, ella es un Uzumaki. Me di cuenta con solo estar cerca de ella. Me aseguraré de que ella tampoco sea usada, eso es lo que haré por ella. Ella ayudó a Luchia a escapar a Orochimaru. ¿La perdonarás por eso? Por supuesto. Apuesto a que solo fue manipulada como Sasuke. Además, no dejaría que nadie la subastara al mejor postor, enemigo o no. Eso también es parte de mi ningo. Hacer lo que creo que es correcto. No lo que te digan los demás es bueno. ¿Necesitas ayuda? ¿Estás ofreciéndola? Kyuubi resopló, ¿y qué si lo hago? Entonces acepto. Simplemente no te hagas ideas graciosas, zorro. Naruto se puso de pie y se movió hacia el centro del piso, dame un poco de chakra. Quiero terminar el entrenamiento donde lo dejé. Ha pasado un mes y estoy cerca de dominarlo. Muy bien, Tsunade subió las escaleras hasta el apartamento de Naruto, con Shizune detrás. Su asistente manteniendo un flujo constante de preocupaciones y murmullos en su oído. Tsunade la ignoró por el momento. Necesitaba hablar con Naruto para que el chico pudiera estar debidamente informado sobre a qué lo estaban arrastrando, incluso si ella no podía contarle todo. Gran parte de la información que quería dar era clasificada. Y además de eso, tenía que hacerlo antes de que Danzo encontrara alguna forma de forzar su mano y dejar caer a Tayuya sobre Naruto sin su permiso. Cuando llegó a su apartamento, la puerta estaba fuera de sus goznes, tirada en el suelo. Shizune tragó saliva audiblemente, Naruto-kun no estaba contento con la reunión, supongo. ¿Se enfureció? Tsunade negó con la cabeza, no, pero él siente lo mismo acerca de la práctica del matrimonio forzado y la crianza de líneas de sangre raras. Esa moral y debería ser ilegal, excepto en algunas circunstancias selectas. Pero eso no fue realmente lo que lo provocó. Llamé a la reunión antes de que la niña tuviera la oportunidad de curarse por completo. Sus piernas están en mal estado. Naruto se dio cuenta de que la habíamos arrastrado a la reunión gravemente herida. Ah, ya veo por qué está tan enojado. Se rompió la muñeca cuando tenía siete años y el hospital se negó a tratarlo. Y Ruka me lo contó una vez, Naruto desprecia a las personas que dañan a otros por conveniencia. Shizune frunció el ceño, puede ser difícil persuadir a Naruto para que la acepte en este momento. Ella estuvo involucrada en la traición de Sasuke. Tsunade asintió con cansancio y entró al apartamento, Naruto. ¿Estás aquí? Una voz detrás de ella y a un lado habló. ¿Puedes apostar? Ahora me vas a decir, ¿qué diablos está pasando con esa chica o solo vas a ser tú disculpándote por lo que se debe hacer? Tsunade y Shizune se giraron para ver a Naruto apoyado contra la pared junto a la puerta. Parecía enfadado, que como tan bien sucedió, lo estaba. Él dijo. Quiero saber, ¿qué está pasando? ¿De dónde vino, por qué está aquí y por qué ese viejo quiere tanto al clan Uzumaki de vuelta? Hizo una pausa por un momento antes de preguntar. ¿Y quién es él de todos modos? Me sonó como si fuera un imbécil de rango ese. El ocaje reprimió una risa mental y suspiró. Es simple Naruto. El clan Uzumaki siempre ha sido uno de los clanes más poderosos que existen. A menudo se lo veía como un rival para Uchiha y Senju. Tu madre era una Uzumaki casi pura y en su tiempo fue la kunoichi más fuerte e indiscutible de la aldea. Shizune pareció sorprendida, ¿más fuerte que tú, Tsunade-sama? Tsunade dijo. Sí, incluso más fuerte que yo. Su dominio de los sellos estaba a la par con cualquiera de los kage en las tierras, superándolos la mayor parte del tiempo. Incluso tenía la capacidad de usar muchos jutsu poderosos sin tejer señales de mano. Así de hábil era con los sellos. Y. Si crees en las historias de las que Shizune solía jactarse, dominó el nivel 8 de Fuinjutsu en una sola noche. Ella suspiró de nuevo, sintiéndose increíblemente vieja por decirlo, eres su único descendiente y tienes el potencial de dominar todas las técnicas de sellado más poderosas de Uzumaki. Solo un Uzumaki fuerte podría esperar usar la mayoría de ellas. Así que, la razón por la que Danzo quiere obligarte a casarte con ella es que la próxima generación tendrá una fuerte herencia Uzumaki, lo que aumentará la fuerza militar de la aldea. Con el tiempo, el clan podría reconstruirse desde cero. Naruto miró entre ella y Shizune. Entonces, ¿esto es algo que Danzo quiere, no el pueblo? Tsunade explicó. Danzo y yo servimos para proteger la aldea de la hoja. El problema simple es que rara vez estamos de acuerdo sobre cómo debe hacerse. Danzo favorece legislaciones drásticas, castigos estrictos y rígidos. Me gusta gobernar con un más que sí lo mano dura. Sin embargo, el Consejo Civil ya ha sido informado de la situación. No me gusta, pero tienen mucho poder político aquí. Quieren que la aldea sea lo más fuerte posible y con el clan Uzumaki de vuelta, Naruto gruñó. Pero no me gusta. Odio que me usen así o que usen a alguien más. No me importa lo que haya hecho en el pasado. Es básicamente familia, ¿verdad? ¿Una Uzumaki? No puedo sentarme aquí. Esperando a que un grupo de adultos decida cómo va a vivir el resto de su vida. Shizune sonrió, a nosotros tampoco nos gusta esto, pero los jefes de los clanes están de acuerdo. No les gusta la idea más que a nosotros, sin embargo, saben que fortalecería a la aldea. Y ver cómo tu madre estaba casi SS clasificado en el libro de Bingo Internacional, tener un clan completo dentro de nuestro muro sería, el ocaje pellizco el puente de su nariz. Sabía que Naruto eventualmente haría que las cosas funcionaran, de una forma u otra. No tienes que casarte con ella, Naruto. Nadie puede forzarte. Pero, y no lo tomes a mal, si no te casas con ella, entonces estoy seguro de que Danzo pensará inventando algo más horrible para ella. Hubo un momento de silencio mientras Naruto reflexionaba. Levantó la vista un segundo después, oh, mierda, ella es una criminal de rango A. Entonces, si no estaba de acuerdo, podría ser sentenciada a prisión o ejecutada, y si figura como prisionera oficial, entonces ella las pérdidas son derechos como un shinobi. Ese imbécil podría hacerle lo que quisiera. Shizune parecía sorprendida de haber pensado en eso, pero asintió. Es verdad, Naruto, ya ves por qué tu decisión es tan importante. Básicamente depende de ti decidir qué será de ella. Es parte de tu trabajo como líder del clan. Otro silencio descendió. Naruto cerró los ojos pensando en ello. Quiero ayudarla, pero quiero renunciar a mi oportunidad de casarme con alguien que me gusta. Una imagen de Sakura brilló en su mente. No, el pueblo la usará como una herramienta si la dejo ir. No puedo llamarme Naruto Uzumaki si dejo que le pase algo cuando es mi decisión la que hace o rompe el trato. Tengo a hacer lo que pueda, puedes estar pensando más en lo que sucede a tu alrededor, pero aún así no piensas en todo. ¿Qué pasa con la ley de restauración del clan? ¿Qué es eso? El Kyuubi sonaba agraviado. Un documento en el que cualquiera puede inscribirse. El último descendiente masculino de un clan puede tomar más de una esposa como seguro de que el clan sobrevive. No tengo dudas de que el mocoso Uchiha lo habría usado eventualmente para reiniciar el clan. Para poder casarme con ella y aún poder casarme con alguien más a quien realmente, ya sabes, ame. Sí. Tsunade vio como el ceño fruncido de Naruto desaparecía. Levantó la vista, no hay otra manera de asegurarse de que no sea lastimada. Ella negó con la cabeza, hay otras formas, pero no se garantiza que funcionen. Naruto pasó sus dedos por su cabello rubio puntiagudo. Grrr, está bien, lo haré. Solo asegúrate de que se haya curado adecuadamente y que nadie se meta con ella. E incluso si me caso con ella, serán mejor que no me acosen sobre cuando habrá niños en camino. ¿Eres bueno con esa abuela? Tsunade suspiró, ¿estás seguro, Naruto? Grrr no. Solicitaré la ley de restauración del clan. Soy el último Uzumaki masculino conocido, así que puedo casarme con más de una chica, ¿verdad? No haría esto tan fácilmente si me quedara con ella. Ambas mujeres estuvieron de acuerdo. Shizune preguntó, ¿es cierto que te permite casarte con más de una mujer, pero como lo supiste? Naruto se encogió de hombros, Sasuke siempre hablaba de reconstruir su clan. Solo lo recuerdo hablando de eso. Se apartó de la pared y se volvió para salir del apartamento. Tsunade preguntó, ¿a dónde vas? Él dijo. Hablar con ella en el hospital. ¿Qué pensaste? Que iba a dejar que alguien más se lo dijera. Si estoy atrapado viviendo con ella, entonces necesito comenzar a establecer algunas reglas básicas. De lo contrario, ella va a matarme mientras duermo o algo. Con eso, se dejó caer por el costado del edificio antes de dirigirse al hospital. Shizune compartió una mirada confundida y sorprendida con Tsunade, cuando comenzó a pensar las cosas con tanta claridad. Es como si fuera un chico diferente. Tsunade miró alrededor de la habitación. El suelo tenía una gran cicatriz circular en el centro, como si lo hubieran limpiado después de haberlo cubierto con algo desagradable. Tienes razón, Naruto está actuando bastante maduro en estos días, y no es solo Jiraiya. Naruto fue el mismo para la prueba de campanas de Kakashi. Me pregunto qué le pasó. Vio algo por el rabillo del ojo, un cuna y de forma extraña, clavado en la pared al otro lado de la habitación. Tsunade frunció el ceño, su mente retrocedió en el tiempo. Pero no coincidía, probablemente solo sea un arma acrobática que compró con Jiraiya, niños estúpidos en estos días. Tayu ya decidió que si había algo o alguien en el mundo a quien amaba, sería al amable anciano que curó sus piernas en unos 20 minutos. Más de dos años de constante dolor y angustia la abandonaron y le hicieron sentir cariño por él. Sin embargo, ese cariño se evaporó rápidamente. El hombre la contuvo rápidamente. Atándola a la cama con los gruesos cinturones de cuero proporcionados. Oye, ¿qué diablos? ¿Por qué me atas, viejo? Él no respondió. Una vez que ella estuvo completamente inmovilizada, le dio una pequeña sonrisa y se fue. Tayu ya gruñó con ira. Así que no confiaron en ella lo suficiente como para dejarla caminar con sus piernas recién curadas. ¡Mierda! Ella miró alrededor de la habitación. Era bastante pequeño, sin ventanas y con paredes blancas desnudas. Al menos la puerta no estaba atrancada. En cuanto a ella misma. Una fina bata de hospital blanca con una nota de bajo. No le importaba estar casi desnuda. Nunca antes la había molestado, pero la hacía sentir vulnerable. Y ese era un sentimiento con el que nunca se sentiría cómoda. Su mente vagó a la reunión que había sido pospuesta. El chico rubio, parecía tener su misma edad. Solo se había dado cuenta de quién era después de que mencionaran su apellido. Era el mismo que el chico que les había dado una mala pasada a ella y a Saikon. Y él era el líder del clan por defecto ahora. A los 16 eras técnicamente un adulto y si fueras un shinobi podrías ser llamado adulto tan pronto como hicieras Chunin. Supuso que tenía al menos 16 años. Esto significaba que en realidad era casi dos años mayor que él, a pesar de su pequeño tamaño. Él, por otro lado, era alto con cabello rubio corto y puntiagudo y ojos azul profundo. No era físicamente imponente, pero exudaba un aura de poder. Ella pensó que probablemente venía con ser un hinchuriki. Ese maldito mocoso probablemente se estaba riendo tontamente después. Apuesto a que le gusta la idea de tener su propia esclava sexual. El imbécil cree que aceptaré casarme con él porque soy Uzumaki. Tiene otra cosa por venir. Una voz agradable pero sarcástica desde la puerta preguntó. ¿Siempre maldices tanto, incluso cuando estás sola, o sabías que estaba aquí para escuchar? Tayuya giró la cabeza hacia la fuente de la voz, pero no vio nada. Entonces aquí hubo una onda en el aire y Naruto se materializó de la nada. Él era, muy alto en comparación con ella. Llevaba una chaqueta negra con rayas de color naranja oscuro a los lados. Junto con eso había un par de pantalones negros y sandalias de combate. Le habían quitado la diadema y estaba atada alrededor de su brazo. Ella lo examinó, tratando de medir lo que estaba pensando. Ella no sabía lo que él estaba haciendo y eso la inquietó. Naruto suspiró, bueno, si aún no lo sabías, soy Naruto. ¿Y tú, Tayuya, verdad? Ella no respondió. Obviamente no esperaba que lo hiciera porque no dejó de hablar. La abuela me explicó tu situación, parece que tengo que decidir qué te sucede. Si no te tomo, entonces Danzo tiene el primer lugar. Y. Si eres encarcelado por tus crímenes contra la hoja. Entonces pierdes todos los derechos como Shinobi, lo que significa que él podría hacerte casi cualquier cosa. Sus palabras flotaron en el aire como varias toneladas de piedra a punto de caer. Estaba preparada para sus inevitables próximas palabras. Se rascó la nuca, así que decidí aceptar casarme contigo. Debería ayudar a mantenerte fuera de sus manos por ahora. Pensé que sería mejor para mí decirte lo que la abuelita o algún embú al azar. El rostro de Tayuya se retorció de ira, ¡qué maldita mente noble de tu parte, imbécil! Naruto gritó. Escucha. ¿Crees que me gusta estar atrapado en esta situación? Solo tengo 16 años. No quiero tener nada que ver con esto. Odio los matrimonios arreglados. Ella le respondió, tirando de sus ataduras, y... ¿Por qué estás de acuerdo? Simplemente te convierte en un maldito hipócrita. Lo entiendo. ¿Odias el pueblo de la hoja, cuando te diste cuenta de eso, idiota? Pero a menos que prefieras ir a prisión y ser vendido por tu herencia Uzumaki, esta es la mejor opción. Tayuya Shiseo. ¿Qué pasa si me niego? No puedes obligarme a casarme contigo. Y a menos que estés planeando violarme, nunca lograrás que tenga tus hijos. Naruto apartó la mirada de ella, acepta lo Tayuya, solo intento ayudarte, y nunca violaría a nadie. Aparte de ellos, no te darían otra opción. Oh, en serio. Entonces solo estás tratando de ayudar ahora. Ella le escupió. ¿Quieres decir que solo quieres tener sexo? Déjame decirte algo, imbécil. Pon un dedo sobre mí y te corto la polla. Apretó los puños. Lo estaba cabreando con su constante insistencia en que él era una especie de monstruo egoísta. ¿Quién crees que soy? ¿Algún pervertido, pretendiendo ayudar? Lo que estoy tratando de hacer es ir con la opción que sea más fácil para ti. La que te hará menos daño. Naruto gruñó. Tienes suerte de que me importe lo suficiente como para ayudarte. Ella lo miró, venenosamente, ¿y por qué te importa? Él la miró, porque, es lo que creo que es correcto. Por eso. No es justo que te cases conmigo, y créeme, yo tampoco lo quiero. Pero es mejor que la alternativa. Tayo ya cerró los ojos, ¿qué es encarcelamiento, violación, tortura, experimentación y probable ejecución? Naruto se giró para mirarla, dando un paso adelante, así es, entonces vas a rendirte y dejarme ayudar en lo que pueda o debo ir a buscar a Danzo y decirle que estás lista para él. Ella palideció y apartó la mirada de él. Por el momento no se veía como un ex miembro del Custro Barba 5 del sonido. Parecía una adolescente enfadada y asustada. Lo cual ella también era, al menos hasta donde él podía decir. Tayo ya era inteligente. Entonces, incluso si ella lo maldijo, finalmente lo aceptaría. Tayo ya lo miró a cambio. Maldijo por dentro. Odiaba tanto este lugar. Odiaba todo sobre este pueblo. Y lo peor de todo. Parecía que el camino más fácil, y menos doloroso era el que ofrecía Naruto. El hecho de que él mismo hubiera venido a hablar con ella era un buen augurio al menos. Era una persona honesta sin nada más. Y no era estúpido, al parecer. Ella dejó escapar un suspiro, quiero matarte. Él sonrió, me lo imaginé. Ella preguntó. ¿Y cómo sabes que no me colaré en la cama contigo y te cortaré la garganta en el momento en que te duermas? Se encogió de hombros, no soy la única persona que quiere ayudarte, Tayo ya, pero si me matas, no habrá nadie que quiera salvar tu pellejo. Tsunade y los otros jefes de clan te arrojarían a Danzo tan rápido, no te darías cuenta de lo que pasó. La mandíbula de Naruto se apretó y apuesto a que terminarías en la misma situación, excepto con alguien menos, agradable. Tayo ya espetó. Y eres tan jodidamente agradable. Irrumpiendo aquí y diciéndome que venga como una buena perra. Qué suerte que estoy atada. Se dio la vuelta de nuevo, no lo entiendes, Tayo ya. Tampoco me gustas, pero todavía te ofrezco ayuda. Ella apretó los dientes, solo por la bondad de tu corazón, cierto, y no tienes ningún otro motivo en absoluto. No me lo creo. Naruto se puso rígido, ¿qué? ¿Crees que realmente quiero casarme contigo por alguna razón? Ella gritó. Sí, lo hago carajo. Creo que eres como tu profesor pervertido. Ese feo y maldito monstruo de los sapos. Pasó un momento y ninguno de los dos habló. Cuando Naruto se movió de nuevo, estaba caminando hacia la puerta y dijo. No sé por qué tienes que hacer las cosas tan difíciles. ¿Qué preferirías que sucediera? ¿Que te apuñalen o te den un puñetazo? No me gustaría ninguna de las dos cosas, pero el hecho es que no tienes esa opción. Soy el menor de dos males. Naruto se detuvo justo afuera de la puerta y la miró. Si quieres joderte sola para llegar a mí, adelante. Es tu funeral. No te detendré. Ahora, tengo entrenamiento que hacer. Te veré cuando convoquen a la reunión del clan de nuevo. Tayo ya observó como la puerta se cerraba con un clic casi silencioso. Naruto se había ido, dejándola con sus pensamientos. Era tentador decirle a Naruto que se fuera a la mierda y dejar que Danzo hiciera lo que quisiera con ella, pero, ella no quería hacer eso. Incluso si eso significa ser forzado, forzado a vivir con ese chico. Él no le estaba mintiendo. Él no se aprovecharía de ella. Eso fue más de lo que podría haber dicho de sus propios compañeros de equipo del sonido. Y después de todo, si Naruto nunca la forzaba, podrían pasar años y años antes de que ella tuviera que hacer algo con él. No parecía que sería tan molesto como Sako no Hirobo. No sería una tortura vivir en la misma casa con él y por lo que le habían dicho, sus crímenes serían aclarados. Parece una opción muy fácil de tomar, entonces, ¿por qué siento que hay algo más en esto? Ese hijo de puta de Danzo no renunciaría a todos sus planes para mí, solo para casarme con Naruto. Él al menos se reservaría el derecho de experimentar conmigo como Orochimaru, debo estar en el estar perdiéndome algo. Intentó pensar en todas las posibilidades. Naruto era la mejor opción, tal como él dijo. Y él era un Uzumaki, no es que importara, pero se sentía un poco mejor sabiendo que eran del mismo clan. Nunca había sabido lo que era tener uno, así que se sentía extraño al pensar en eso. Existía la posibilidad de que todo esto fuera en vano y de todos modos terminaría siendo un esclavo de Danzo, pero, por ahora ella estaba a salvo, Tayuya permitió que su cuerpo se relajara y disfrutara la sensación de, no sentir dolor. Casi no podía sentir sus piernas. Parecían entumecidos después de años de agonía. Un pensamiento cruzó su mente entonces, incongruente después de todo lo que había pasado en las últimas horas, ¿volveré a ser una ninja? Tayuya se sentó a la izquierda de Tsunade dos días después. Todas sus heridas, tanto mayores como menores, habían sido curadas. Se sentía físicamente perfecta, pero, mentalmente estaba en equilibrio sobre el filo de una navaja. No mucho después de que Naruto se fuera, tal vez una hora después, Danzo apareció en su habitación. Ella nunca olvidaría sus intrincadas y detalladas descripciones de lo que le sucedería a ella si Naruto decidiera no casarse con ella. No soportaba pensar en eso. Y luego, el día anterior a este, Tsunade había venido con el jefe del clan Yamanaka para hablar con ella. Había terminado, bastante bien, supuso. Tsunade había preguntado cuál sería su elección. Por razones obvias dijo que preferiría casarse con Naruto. Tsunade explicó que la boda sería, diferente a las demás, inexistente. En el sentido legal estarían casados, pero el resto del pueblo no lo sabría. Según todas las apariencias, solo estaría viviendo con Naruto. Solo se haría oficial en el momento en que ella quedara embarazada, o si Naruto decidiera darlo a conocer. Sin embargo, Tsunade le dijo que no dejaría el hospital para vivir con Naruto hasta que Inoichi le aseguró que no intentaría escapar ni dañar a nadie en la hoja. Ella había prometido que no lo haría e Inoichi había procedido a profundizar en sus pensamientos, en busca de falsos sentimientos. En cualquier otro momento le habría gritado mentalmente, pero se obligó a mantener la calma. Incluso mientras el hombre rubio rebuscaba en su vida y pensamientos como un hábil joyero mirando a través de piedras preciosas. Al final se determinó que estaba diciendo la verdad. Tsunade dijo que el resto se explicaría en la reunión del clan al día siguiente. Así que aquí estaba ella, esperando. Todos estaban aquí excepto Asuma, que necesitaba una misión. Además, Danzo no se había molestado en ocultar su presencia esta vez. Su mirada gélida fue muy clara para el resto de la habitación. Y una vez más, estaban esperando a Naruto. Se preguntó si siempre llegaba así de tarde. Entonces la puerta de la sala de reuniones se abrió y ahí estaba Naruto. Todos reaccionaron ante él de diferentes maneras. La mayoría simplemente se sorprendieron por su apariencia. Kakashi se rió entre dientes, aliviado de que Naruto estuviera a la altura de sus payasadas habituales. Tsunade parpadeó para alejar su sorpresa. Naruto estaba usando los restos hechos jirones de su chaqueta. Sus pantalones estaban llenos de agujeros y cada hilo de su persona estaba muy chamuscado. Sin embargo, su piel ni siquiera estaba raspada. Tenía hollín en el pelo, que alborotó mientras caminaba hacia adelante. Chosen preguntó. Naruto, ¿qué te pasó? Parece que te golpearon con una etiqueta explosiva. Naruto se metió el dedo en la oreja y lo giró. Naruto, lo siento, ¿qué fue eso? Todavía me zumban un poco los oídos. Honestamente, tus muchachos tienen el peor momento de la historia. Menos mal que soy más duradero que tú, pero tu mensajero Ambu, está inconsciente. Tsunade preguntó. ¿Estabas entrenando, supongo? ¿Con qué? Se rascó la nuca con nerviosismo, nada realmente, solo un nuevo jutsu en el que estoy trabajando. Tiende a explotar en mi cara cuando me distraigo. De todos modos, Naruto se sentó en el extremo más cercano de la mesa mirando hacia Tayuya. Él preguntó. ¿Estás mejor ahora? Ella asintió secamente, estoy bien, idiota. Levantó una ceja, ok, bueno abuela, deberíamos continuar donde lo dejamos o las cosas ya están bastante arregladas. Chosen y Yashi compartieron una mirada, sucedió algo drástico mientras no estábamos. ¿Se ha cerrado el asunto? Tsunade negó con la cabeza y dijo. Naruto acordó casarse con Tayuya como se le pidió. Ella también aceptó el arreglo, concedió que su registro se borrará y no se tomarán acciones negativas hacia ella de ahora en adelante. Además, lo dejó en claro, que no desea convertirse en una esposa atada a su hogar. Ella desea tener la oportunidad de convertirse en un shinobi de la aldea de la hoja en algún momento en el futuro. Se volvió hacia Inoichi, Inoichi ha buscado en su mente y no encuentra rastros de engaño. Se mudará con Naruto como compañera de cuarto por ahora. Cuando llegue el momento en que esté embarazada o Naruto quiera que sea oficial, entonces se mudarán a la antigua embajada Uzumaki. Se renovará a la espera de ese momento. Naruto ha pedido que se le permita solicitar la ley de restauración del clan como parte del trato. Yashi asintió, una sabia decisión. Pero como me dijo mi hija Inata, vives en un departamento muy pequeño. ¿Hay espacio para que dos personas vivan en un espacio tan pequeño? Especialmente porque dudo que ella deje el apartamento durante las primeras semanas. Otros deberán ser alertados del resultado de este procedimiento antes de que ella sea vista en público. Naruto suspiró. Tengo suficiente dinero para comprar un lugar más grande, pero me he ido durante la mayor parte de los dos años. Estoy acostumbrado a tener muy poco espacio para mí. Depende de ella cómo se siente al respecto. Danzo murmuró. Sorprendentemente le das la bienvenida a un ninja enemigo. No esperaba que consideraras importantes sus deseos. Hubo un murmullo de acuerdo alrededor de la mesa. Naruto le dio a Danzo una mirada sucia, déjate de gilipolleces abuelo. No soy como tú y nunca lo seré. Tengo amigos en todas las aldeas secretas. Amigos reales. No voy a maltratarla solo porque solía ser un enemigo. Además, no tiene sentido que ella intente lastimarme, así que ¿por qué lastimarla? Kakasitosyo. Bueno, como líder del Escuadrón 7, debo decir que actualmente estamos cortos de personal. Por lo general, no sugeriría dejar que un ninja enemigo se una a un escuadrón hasta que haya demostrado ser leal a la aldea, pero Inoichi dice que es lo suficientemente segura. Puedo tenerla en el Escuadrón 7 como una forma de ganar la confianza. Tsunade negó con la cabeza, todavía no Kakashi. Tal vez en otro momento. Por ahora necesita adaptarse a la aldea. Sospecho que será más difícil de lo que piensa. Se volvió hacia Naruto. Te preguntaré de nuevo. ¿Estás seguro de que estás de acuerdo con esto? Después de todo, solo tienes 16 años. La mayoría de los shinobi no se casan hasta los 20 años. Naruto sonrió, sí, bueno, la mayoría de los shinobi tampoco son Hinchuriki. Y no conozco a muchos que hayan entrenado con el sapo sabio. Nunca he sido normal. Así que, todavía no he dominado mi nueva técnica, así que podemos darnos prisa. No es como si estuviéramos intercambiando votos, ¿verdad? Porque no estoy seguro de poder hacerlo sin que se vuelva incómodo. Por Tsunade, Tayuya dijo. Todos pueden olvidarse de los votos matrimoniales. No le voy a decir nada de esa mierda, incluso si estamos casados. Hubo un susurro de ropa y Danzo sacó un pergamino. Se inclinó hacia adelante y lo colocó frente a Tayuya. Él dijo. Escribe tu nombre en la línea de abajo, al lado del símbolo. Ella obedeció y el pergamino pasó por la mesa a Naruto. Danzo le hizo un gesto, firma justo encima de la de ella. Lo hizo y se lo devolvió a Tsunade. El ocaje lo firmó rápidamente y secó la tinta. Asintió hacia Danzo, esto está hecho. Tómalo y procésalo. El mayor asintió y salió de la habitación. Naruto habría jurado que vio una sonrisa de suficiencia en el rostro de Danzo. Lo dejó con un sentimiento amargo que no desaparecería de inmediato. Miró a Tsunade, ¿algo más? Sí, Naruto, no seas tan impaciente. Hay algunas cosas que deben ser atendidas. En primer lugar, tu madre fue la última cabeza del clan Uzumaki. Ella selló docenas de documentos y artículos importantes por un tiempo, para cuando sus descendientes puedan necesitarlos. Deben ser sacados de la bóveda de la aldea y clasificados. Desafortunadamente, eres el único que puede hacerlo. Tengo pequeños rastros de sangre de Uzumaki, pero no lo suficiente como para activar los sellos. Ya si pregunto, ¿qué tan grande es la herencia que tiene de su madre? Según recuerdo, ella tendía a ahorrar todo lo que ganaba. Debería haber una herencia grande. Tsunade sacó un documento de su manga. Este es un breve registro del contenido general de la herencia de Kusino Uzumaki. Sin embargo, solo muestra lo básico. Pásalo a Naruto. Naruto tomó el pergamino cuando Yashi se lo entregó. Él lo abrió. Sus ojos recorrieron una larga lista de elementos hasta que llegó a la figura en la parte inferior. Mierda santa. Tenía el rescate de un rey en dinero, parece que nunca te faltarán fondos. Tienes razón. Oye, ¿por qué no me dijiste sobre esto? Deberías haberlo sabido. ¿No fue mi mamá tu último contenedor? Sí, pero ella siempre me mantuvo fuertemente atado. Su chakra era particularmente denso y extraño. Siempre estuve bajo los lazos más fuertes con ella. Rara vez veía lo que estaba pasando afuera. Oh, bueno, aún así, nunca había visto tantos ceros antes, supongo que esto es de todo el clan, ¿verdad? Sospecho que es una compensación al clan Uzumaki de la aldea Hoja. ¿Recuerdas lo que te dije sobre la destrucción del clan Uzumaki? Sí, H.M., sospecho que este no es un buen momento para mencionarlo. Probablemente tengas razón en eso. Tsunade preguntó. ¿Pasa algo, Naruto? Parpadeó mientras miraba el pergamino. En realidad, esto no tiene sentido. Hay un montón de números aquí para algo. No son ubicaciones, ¿verdad? Hubo un momento de silencio antes de que hablara el jefe del clan Aburame. Lo más probable es que sean la designación de un jutsu específico en el pergamino prohibido de la aldea. Jutsu inventado por los Uzumaki. Los ojos de Naruto se abrieron por un segundo, genial, así que debe haber algunos movimientos bastante impresionantes para aprender, ¿eh? Tengo que investigar esas cosas desde que comencé a trabajar en los sellos. H.M., ¿qué es esto aquí? ¿La escritura de una casa en el extremo norte del pueblo? Tsunade asintió, eso también es parte de la herencia, pero aún no está disponible para ti. Se deben cumplir ciertos requisitos. Y antes de que preguntes, no, no puedo decirte cuáles son. Continuó con la lista, anotando cosas que no entendía. Parecía que su madre o el clan tenían muchas cosas en el pueblo. La mayor parte Ato ya estaba alquilado, tal vez de ahí es de donde proviene todo este dinero. Si el clan Uzumaki era dueño de toda esta propiedad y la estaba alquilando a la gente, entonces ha estado recaudando dinero desde la última vez, no sé cuántos años. Naruto dejó el pergamino, ok, muchas cosas. No tenía ni idea de que había tanto. El sabio pervertido me dijo que mamá tenía una herencia para mí después de que cumplí 16, pero nunca supe que era, bueno, tanto. Se rascó la nuca, pero en otro tema, eh, si Tayo ya se queda en mi apartamento, entonces será un problema. Mirando a Shikaku, que todavía no había hablado, dijo Naruto. La cosa es que Shikamaru y yo hemos estado saliendo mucho últimamente. Y él es la persona más observadora que conozco además de Kakashi-sensei. La reconocería en el segundo que la viera. Entonces habría un gran lío y todo el pueblo lo sabría. Sin mencionar a mis otros amigos que pasan por aquí. Sakura siempre viene para tratar de arrastrarme a alguna misión tonta. Estoy bastante seguro de que arruinaría algo importante si viera a Tayo ya allí. Shikaku suspiró, lo entiendo. Efectivo de inmediato, todos los shinobi deben ser informados de su presencia. Aquellos que la conocen serán informados de su estado. A los que no, se les dirá que ella es tu novia. No es un gran mentira ya que técnicamente estás casado desde hace 5 minutos. Miró a Tayo ya, ¿estás preparado para actuar cuando sea necesario para mantener la ilusión hasta que ya no sea necesaria? Ella lo fulminó con la mirada, su expresión y su lenguaje corporal mostraban un enojo instantáneo, sí. Tayo ya volvió su mirada hacia Naruto, no tengas ninguna idea brillante, Uzumaki. Dejó que una sonrisa cruzara sus labios, no necesitas decirme eso. Ya sé que eres un paranoico antisocial. Tayo ya parecía que la habían abofeteado. Sus mejillas se sonrojaron tanto por la ira como por la vergüenza. Ella gritó, cállate. Naruto le preguntó a Tsunade, ¿qué pasa con los detalles sobre por qué está aquí y de dónde vino? No es como si pudiera decir, hola a todos, conozcan a mi novia Tayo ya. No se molesten en preguntar sobre su pasado. Ella no tiene uno. Él la miró. Quiero decir, va a parecer muy repentino. No tuve exactamente, ennovias antes, así que, Tsunade gimió. Ah, sí, Naruto, todavía estamos trabajando en eso. Por ahora, ella necesita quedarse en tu apartamento y tener un contacto mínimo con los demás. Espero que puedas lidiar con eso en consecuencia. Y no te dejes desatendido todo el día tampoco. Tienes la mala costumbre de estar tan absorto en tu entrenamiento que te olvidas de comer o dormir. Se encogió, recordando la semana que había pasado dominando el Rasengan. Casi sin comida ni descanso durante días. Supongo que tienes razón. ¿Pasará alguien con los detalles o tengo que llevarla a la torre o caje para informarme? Shikaku dijo. Alguien se detendrá con su historia de fondo. No estamos seguros de cuánto tiempo es posible mantener esto en secreto. Pero debería ser simple una vez que se haya informado a las partes correctas. Naruto se sintió aliviado por eso. Tal vez no sería tan doloroso como pensaba, pero de nuevo. Tenía la sensación de que Tayuya y su pequeño apartamento eran una combinación potencialmente explosiva. Es bastante agresiva como Sakura y tiene una boca aún más grande, me hace preguntarme si podríamos llevarnos bien. Especialmente después de esa discusión en el hospital. Tomando una respiración profunda, miró a su alrededor de nuevo, midiendo las miradas que estaba recibiendo de los varios líderes de los clanes. Era un poco desconcertante saber que, en cuanto a Rango, ahora estaba a la par con ellos. Es casi lo mismo que un ascenso repentino a Honin solo porque me hice mayor. Naruto dejó escapar el aliento. ¿Algo más? Tsunade asintió, quedan algunas cosas. Pero puedes irte, Tayuya miró alrededor del apartamento de Naruto. De hecho, era pequeño, pero no más pequeño de lo que había sido su habitación en la base de Orochimaru. Y era más grande que la habitación tallada en la base del árbol. Eso había sido casi del tamaño de un armario. Pero ese no era el problema que ella tenía con eso. El problema era el rubio que se había sentado en la cama. Él la miró con cautela, sospecha en sus ojos. Ella lo ignoró por un momento y caminó alrededor de la habitación. Una cómoda con ropa, algo de equipo ninja encima. Otra junto a una ventana tenía un gran pergamino colocado en su superficie. Ella pensó que parecía un pergamino de invocación. Junto a la cama había otra ventana. Tenía un par de fotos en él. Uno era del escuadrón 7. Naruto y Sasuke se miraban fijamente por encima de la cabeza de una chica de cabello rosado. Kakashi Atake se paró sobre ellos con una mano sobre sus cabezas. Al lado había otra imagen. Este mostraba a Naruto, un poco mayor, con el sapo sabio. Su atención fue atraída por el tercero. Fue un tiro lejano. Se podía ver a Naruto sentado en la parte superior del monumento del cuarto Okage. Desde la perspectiva parecía que había sido tomada desde el techo de la torre del Okage. Miró a Naruto y luego a la foto. Algo desconcertado en el fondo de su mente, atormentándola, como un picor fantasma. Tayo ya se alejó de las imágenes. Naruto la observaba atentamente. Sus profundos ojos azules curiosos, pero todavía nerviosos. Ella preguntó que... Estabas tan condenadamente seguro de ti mismo en la sala de reuniones. ¿Qué diablos pasó? Ahora te ves nervioso. Se encogió de hombros fácilmente, nada, Solo me preguntaba eso es todo. ¿Acerca de...? Parpadeo eres un poco entrometida. Está bien. Me preguntaba si planeas tratar de escapar. O hacer otra cosa estúpida. Actúas de manera inteligente, pero a veces dices cosas que no tienen ningún sentido. Y después de firmar ese contrato, estamos bastante atrapados viviendo juntos. Permanentemente, así que supongo que realmente me estaba preguntando qué tipo de persona eras. Tayo ya se enderezó, bueno. Supongo que probablemente sería bueno si te hablara de mí. Pero no hay mucho que decir. Además, todavía no creo que realmente te importe. Solo estás fingiendo estar preocupado, para que puedas conseguir lo que quieras. Así es como funciona el mundo. Orochimaru no fue diferente. Y tú o Kage tampoco. Ambos dicen cosas bonitas para poder joderte más tarde. Orochimaru me abandonó a pesar de que habría sabido que yo no morí, ya que todavía tengo mi marca de maldición. Ella se burló. ¿Quieres algo de mí, por eso aceptaste algo que te incomoda? Simplemente no he descubierto cuál es tu idea retorcida. ¿O qué tiene que ver conmigo? Naruto sonrió, eres más paranoica que nadie que haya conocido. Bueno, en realidad hay algunas personas que eran peores que tú, pero es un número pequeño. Se puso de pie y se inclinó más cerca, tienes que darte cuenta de que algunas personas no tienen planes horribles escondidos. ¿Y tú no? Naruto negó con la cabeza, tengo objetivos. Primero quiero recuperar a Sasuke. Le prometí a Sakura-chan que lo traería a casa. Y luego quiero convertirme en Okage para poder proteger a todos los que he llegado a conocer como amigos. Ese es mi objetivo principal. Es por lo que vivo. Ella le dirigió una mirada inquisitiva. ¿Cómo ayudarme te acerca a convertirte en Okage? Simple. No es así. Si lo pienso, probablemente me esté lastimando. Ya que estoy dedicando tanto tiempo a mantenerte alejada de Danzo y de la aldea, es posible que no tenga tanto tiempo para entrenar o ir a misiones. Y estoy seguro de que va a ser una molestia tan pronto como mis amigos se enteren de ti. Tayo ya lo miró fijamente, entonces. ¿Por qué ayudarme? Se encogió un poco por el volumen. Oye, escucha, mis oídos están un poco sensibles, vale. No grites tanto. Me está dando dolor de cabeza. Ella lanzó sus manos al aire, exasperada. Maldita sea. ¿Por qué haces esto? No creo que sea por la bondad de tu corazón. Este es el mundo shinobi, la era de los ninja. La gente no hace esa mierda. Los ojos de Naruto brillaron cuando perdió los estribos. Su palma se conectó con su mejilla. El duro pinchazo la tomó completamente por sorpresa. Su voz era casi un gruñido mientras le agarraba el hombro dolorosamente. Escúchate yo ya. No soy tu maldito enemigo. Estoy tratando de ayudarte porque se aprovecharon de ti. Probablemente has vivido en un infierno desde que puedes recordar. Yo viví lo mismo. Todo este pueblo odiaba la mayoría de la gente todavía piensa que soy un monstruo incontrolable. Cerró los ojos que comenzaban a arder con la ira estallando dentro de él. Su pecho estaba empezando a doler también. Quiero ayudar a la gente, demostrar que no soy igual que el demonio dentro de mí. Tú, tú eres alguien a quien puedo ayudar. Así que, deja de insultarme por intentarlo. Naruto la soltó rápidamente y se dio la vuelta. Su corazón latía demasiado rápido. Su chakra era errático, incluso su respiración salía como un ronroneo. Rápidamente entró al baño y se miró en el espejo. Así, el sabio pervertido aflojó el sello. Cuando me enojo, o me estreso, mi chakra se mezcla con el del Kirubi. Maldición. Ahora Tayo ya se va a asustar. Sus ojos eran de un carmesí asesino, tan profundo que la sangre podría haber sido de un color más claro. Más oscuro que el cabello de un Uzumaki, no es de extrañar que Sensei casi se orine después de abrir demasiado el sello. Me veo malvado. Naruto miró fijamente a los ojos enojados de su reflejo. Nunca se había visto en un espejo justo después de usar el poder del Kirubi. Fue, aterrador, incluso mientras observaba como el rojo se desvanecía, desapareciendo de su iris hasta que solo quedó el azul. Un momento después, la pupila hendida se abrió. En el camino de la puerta, Tayo ya dijo. Parecías un demonio en este momento. ¿Eso sucede todo el tiempo? Él la miró, a veces. No muy a menudo. Depende de lo estresado que esté. Casi mató al sapo sabio cuando me hizo enojar durante el entrenamiento. Veo que no tienes miedo. Eso es bueno para mí, supongo. No lo sé. No tengo que preocuparme de que te vuelvas loca conmigo. No lo sé. No estoy transcurrido. No lo sé. No lo sé. No lo sé. No haría.